22 señoritas se disputaron el reinado de las fiestas agostinas 2019, resultando como ganadora la señorita Wendy Yamilet Portillo Parada, representante del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de San Salvador. Wow, la verdad muy emocionada y pues bueno, espero desempeñar este rol lo mejor que pueda. Primeramente quisiera unirme a los proyectos de la niñez y la juventud, ya que nosotros somos el futuro de nuestro país, porque recuerden que la juventud no está perdida aún, todavía vemos jóvenes que tenemos sueños y metas que pueden poner en alto a El Salvador. Invito a cada uno de los salvadoreños a que sea parte de estas fiestas de San Salvador 2019. Como parte del espectáculo se mostró en la tarima la figura imponente del ángel de la libertad, en una noche llena de fantasía, pasarelas y mucha belleza. Bueno, ahora ya pasamos por el preámbulo que era la elección y la coronación de nuestra reina, Wendy es la nueva soberana, reina de San Salvador para el año 2019. Y pues invitar a todos los capitalinos a que vengan a disfrutar de las diferentes actividades que vamos a tener en los seis distritos de la capital alrededor de las fiestas agustinas en honor a nuestro patrono, el divino salvador del mundo. Y también invitar a todos los salvadoreños a que visiten San Salvador del primero al seis de agosto, a que disfruten las diferentes actividades que hemos preparado para ellas, nuestras tradiciones, nuestros desfiles, festividades religiosas. Vamos a tener un carnaval el día sábado 3 que va a ser espectacular, con muchas sorpresas, con muchos grupos nacionales y extranjeros que van a participar. Y garantizarles que todo se desarrollará con mucha orden, con mucha seguridad. Nos hemos esforzado mucho para garantizar la tranquilidad de toda nuestra gente. Por su parte, el jurado tuvo una ardua labor para poder elegir no solo a la nueva soberana, sino también a mis redes sociales, mi simpatía y mis elegancia. Se evaluaron muchísimos aspectos, se tomó en cuenta la respuesta de las niñas, cómo se desenvolvían en el escenario, el vestuario, el maquillaje, el peinado, cada detalle fue tomado en cuenta. Y al final creo que todos concordamos que fue muy difícil dar cada calificación y llegar a un resultado final, porque todas estaban bellísimas y niñas muy bien preparadas. A disfrutar de las fiestas Agostinas, recuerde, de verdad, sea partícipe de estas fiestas que son para todos nosotros. Pórtese muy bien, cuídese, porque la intención es divertirse, pero también en familia. Las fiestas Agostinas se celebran del 1 al 6 de agosto en honor al Divino Salvador del Mundo. La alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, dijo contar con un fuerte dispositivo de seguridad entre la PNC y el Cuerpo de Agentes Metropolitanos para el periodo vacacional. Además dijo que habrá una cuadría de limpieza para que los capitalinos vivan unas fiestas en ambiente limpio. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas. ¡Wendy Portillo! ¡Porta el aplauso para Wendy, la nueva reina de San Salvador! Señor alcalde Ernesto Mason, le invitamos por favor.